Colombia cumplió una nueva cita con la democracia en esta segunda vuelta en la que el candidato Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández se disputaban precisamente en la casa de Nariño, pero ha sido el candidato Gustavo Petro el elegido por todos los colombianos quien con una votación de más del 50,49% contra 47,27% Rodolfo Hernández, Gustavo Petro se queda precisamente en la presidencia de Colombia para el periodo 2022-2026, precisamente el candidato y presidente electo ha dicho a través de sus redes sociales que hoy es un día de fiesta para el pueblo colombiano, que festeje la primera victoria popular que tengamos sufrimiento de armonización, de alegría, que hoy los corazones se inunden de la patria esta victoria es para Dios, para el pueblo y su historia, hoy es el día de las calles y de las plazas sin duda alguna hay fiesta de alegría aquí en el Movistar Arenas, la sede precisamente que escogió el candidato y ahora presidente electo Gustavo Petro para esperar los resultados estaremos atentos a conocer la locución que va a ser el primer, el candidato, el presidente electo que estará para el periodo 2022-2026, el líder de la izquierda colombiana Gustavo Petro es el nuevo presidente de Colombia, Jair Díaz, Voz de América, Bogotá en el San Juan y ahora presidente de Colombia Dios